Hace unos días, la compañía dedicada a la fabricación, comercialización y distribución de pinturas y recubrimientos COMEX anunció la apertura de su tienda número 4000 en México, por lo que es considerada ya como una de las tres marcas de venta al menudeo más grandes del país. El negocio de pinturas también con el mayor número de tiendas a nivel mundial. Para conocer más de ahí sobre el tema, saludo con mucho gusto vía telefónica a Marcos Achar. Él es el CEO de PPG COMEX y vicepresidente de Architectural Coatings Latinoamérica de PPG Industries. ¿Cómo estás, Marcos? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Gracias por hablar con nosotros. Tengo que decirte que llevaba años, años buscando hablar contigo, así que me da muchísimo gusto hacerlo en esta ocasión aquí en el Financiero Bloomberg. Marcos, ¿cómo está la empresa? ¿Cómo está COMEX después de la transacción que ustedes hicieron con PPG? ¿Dónde estamos parados? Este es un número icónico, las tiendas que han abierto y anunciaron esta semana. Así es, Carlos. Pues mira, COMEX está cada vez mejor, creciendo, creciendo mucho en el país. No solamente en el número de tiendas, sino también en el volumen y todo lo que hacemos. La verdad es que COMEX está viviendo un año muy exitoso. ¿Qué marcó? ¿Cuál es el cambio más importante que se da a partir de la transacción con PPG? ¿Cómo podrías describir lo que han vivido en los últimos...? ¿Cuánto llevan un año ya integrados? ¿Cuánto tiempo va? Bueno, ya tenemos un año y un mes. En noviembre cumplimos un año y, bueno, hemos vivido cosas bien interesantes. Uno de pasar a una empresa familiar, ahora ser parte de un consorcio internacional, donde somos parte de la empresa de recubrimientos más grande del mundo. Y donde de la noche a la mañana nos convertimos, además, en parte de una empresa pública. Y con esto, pues, aprender cosas nuevas y hacer cosas nuevas. También con esto pudimos mejorar nuestros costos, tener acceso a mejores costos de materias primas, acceso a tecnología interesante. Y estamos muy contentos. Creo que fue un muy buen casamiento, un buen novio para COMEX, la decisión de PPG. Bueno, tú fuiste pieza clave en la parte anterior de COMEX y ahora lo eres, por supuesto, en esta posición dentro de la estructura de PPG. Para ti, Marcos, ¿qué es lo más importante, digamos, en cuanto a aprendizaje, lección de este gran cambio de esta empresa familiar que tú mismo estás describiendo? Hubo esta transformación. ¿Qué cambia en la cultura? Nos dices, por supuesto, hay ventaja de costos, es evidente. ¿Qué cambia en la cultura? ¿Qué transformación al interior se ha vivido en este año y dos meses? Yo creo que el más importante es un tema de visión. En cuanto a, te podría decir que en cuanto a la filosofía de cómo operamos sigue siendo el mismo. El equipo de COMEX, el equipo directivo sigue siendo el mismo. Seguimos siendo el mismo grupo con el que yo operaba antes, seguimos operando hoy. Sin embargo, hoy tenemos, al ser parte de una empresa pública, una visión de corto plazo mucho más. Tenemos que estar mucho más enfocados al corto plazo, al estar reportando trimestralmente. Nosotros anteriormente no teníamos que hacer esto, siempre pensábamos en el muy largo plazo. Sin embargo, eso nos llevó a aprender a operar de una manera distinta, a tener que ser mucho más eficientes también para reportar nuestros números de manera trimestral y mostrar mejoras constantemente. Es un cambio cultural importante para la organización, es un cambio cultural para todos. Fue un año de integración, fue un año de aprendizaje, de nosotros aprender cómo este grupo PPG opera y también de ellos cómo operamos en COMEX, porque COMEX éramos una empresa muy importante en recubrimientos, éramos la empresa número 10 a nivel mundial y también teníamos una forma de operar muy distinta, como ellos están acostumbrados a operar sus empresas en 70 países. Entonces, el aprendizaje de ellos, de cómo opera COMEX, también fue muy importante. Y fue un año de intercambio cultural, te diría yo. Yo nunca lo había vivido y fue una experiencia, es una experiencia muy interesante. Sí, felicidades por eso, porque yo creo que pocas empresas se atreven a hacer esta integración. Ustedes lo hicieron y ahora estás reportando estos datos que son importantes. Cuatro mil tiendas no son pocas, la verdad es que es algo muy fuerte, muy importante. ¿Cuál es la meta de mediano plazo? Si visualizamos COMEX bajo el paraguas de PPG, ahora de aquí a tres años, ¿qué se quiere, Marcos? Mira, en cuanto al número de sucursales, nosotros queremos, nosotros estamos abriendo hoy por hoy una tienda casi cada día y medio. Este año abrimos 170 tiendas, este año 2016 vamos a abrir alrededor del mismo número entre 170 y 180 puntos de venta más. Seguir creciendo y desarrollando soluciones en recubrimientos, seguir importando y trayendo nuevas tecnologías. Y queremos en el largo plazo, pues, incrementar de manera muy, muy importante nuestras ventas. Este, seguir siendo líderes en el mercado y seguir siendo líderes en cada uno de los mercados que participamos. ¿Dónde está la frontera de la tecnología? Si pudieras ponernos un ejemplo para que la audiencia lo vea, si nos dices, en tal recubrimiento, por ejemplo, este tipo de innovaciones están ya en el mercado, a lo mejor no se tenían antes o alguna que se va a introducir ahora. ¿Cuál es la frontera del desarrollo tecnológico en esta materia? Mira, yo creo que las áreas de oportunidad están mucho en la parte de recubrimientos que van a la industria. Por ejemplo, nosotros éramos importantes ya en recubrimientos que van a la industria petroquímica, a las plataformas petroleras, a toda la parte marina. Ellos tienen tecnologías muy, muy avanzadas en este aspecto. Ellos tienen tecnologías muy avanzadas, por ejemplo, en recubrimientos aeroespaciales. México está empezando a tener crecimientos en la industria aeroespacial de manera importante. Ellos son muy importantes en toda la parte automotriz. Ellos son los PPGs líderes en la parte de recubrimientos para la industria automotriz. Y nosotros queremos participar de todo esto, aunque ellos ya tienen una operación grande en México de recubrimientos para la industria automotriz. Todavía queremos incrementarlo de manera importante. Toda la parte, como te decía yo, marina, toda la parte anticorrosiva, toda la parte que va para productos de manufactura, se vuelve muy importante. Ellos son muy grandes, por ejemplo, los recubrimientos que van en las pantallas de teléfonos celulares, de computadoras. O sea, hay unos recubrimientos conductivos también interesantes. Son áreas de oportunidades que México tiene en las que Comex no participaba. Y en donde sí participábamos, vamos a ser mucho mejores. Ya. Te pregunto, finalmente, porque tengo un poco de tiempo aquí, Marcos, ¿es previsible de parte del grupo Comex en México inversiones, nuevas plantas, a partir de estas oportunidades que nos está diciendo, visualizan ustedes en este mercado? Sí, estamos pensando en el corto y mediano plazo, nuevas plantas, nuevos centros de distribución y creciendo también hacia todo lo que es Centroamérica y el sur del continente. Entonces, vamos a crecer y pronto ustedes van a estar escuchando nuevas noticias. Marcos, enhorabuena. Gracias por actualizarnos. Me da mucho gusto que después de este tiempo logramos hablar contigo. Felicidades por los logros hasta el momento. Y está abierto este micrófono, esta pantalla, para que des a conocer las noticias de Comex. Gracias, como siempre. No, gracias a ti por tu tiempo y cuando quieras, estoy aquí a tus órdenes. Encantado. Igualmente, gracias, Marcos Achar. Dentro de tres horas.